Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a esta nueva edición especial de clausura del miércoles portado 2022. Agradecemos a todos nuestros asistentes presenciales, a las empresas y sobre todo a aquellas personas que están conectadas a la transmisión en vivo. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Katia Rosas, coordinadora del departamento de asesoría empresarial y capacitación de PromPerú, a la cual la recibimos con unos fuertes aplausos. Muchas gracias Claudia. Buenos días con todos. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Agradecerles también su presencia, igual a quienes nos siguen desde el canal virtual. Esta, como mencionaba Claudia, es una edición especial que se está dando de manera híbrida y que estamos muy contentos. Bueno, después de dos años hemos tenido un desarrollo 100% virtual, pero hoy queremos contarles también en este espacio de cierre a su vez del año 2022, los proyectos y las iniciativas que tenemos para el próximo año en pro de nuestra comunidad exportadora e interesada en exportar. De hecho, el miércoles exportador es uno de los servicios que ya tiene más de 20 años y que empezó siendo un espacio para promover la cultura exportadora e ir acercando el conocimiento, las tendencias, las oportunidades de los mercados internacionales, a las empresas que ya están de pronto en estos mercados y también a aquellos que quieren insertarse. Este año, último año, hemos tenido una dinámica para contarles distinta. Cada mes hemos desarrollado diferentes ejes temáticos que no sólo abordan información de repente inicial sobre lo que es el proceso de exportación, los requisitos de acceso, sino también la oportunidad y el espacio para que nuestras empresas puedan mantenerse actualizadas sobre las nuevas tendencias y estrategias de negocios, como son la transformación digital, la innovación exportadora y la sostenibilidad, de manera que vayan generando constantemente elementos diferenciadores en su oferta. Como saben, PROM Perú tiene como misión promover esta oferta exportable en los mercados internacionales con valor agregado. Y desde la Sudirección de Desarrollo Exportador, pues tenemos la misión de fortalecer las capacidades de nuestras empresas y el miércoles exportador es un espacio que ayuda con ese objetivo y que es el inicio, digamos, de esta capacitación y asistencia que también brindamos a través de otros programas mucho más especializados y que cada vez estamos procurando segmentar bien nuestros usuarios, nuestras empresas, de manera que podamos entregar un servicio acorde a las necesidades y expectativas que tienen nuestras empresas o interesados en exportar. Entonces, como parte de este espacio y esta presentación, queremos contarles también en este marco central que tenemos hoy, la transformación digital e innovación exportadora y que son dos frentes o dos estrategias que PROM Perú está promoviendo con mucha fuerza, ¿no? Ya la emergencia sanitaria nos ha demostrado, nos ha requerido adaptarnos rápidamente y virar a ver cómo nos apalancamos en las tecnologías digitales para mejorar nuestra propuesta de valor, ¿no? De hecho, en este tiempo de pandemia, pues ha sido casi la única oportunidad para seguir conectados con nuestros clientes y seguir entregando nuestros productos y nuestros servicios. Y de hecho, la transformación digital, así como la innovación, porque son dos elementos que van juntas, no hay transformación sin innovación, pues creemos que es un espacio todavía muy amplio por trabajar con nuestras empresas y entender sobre todo que la transformación digital no es solo digitalización, o sea, no es pensar que porque ya tengo mi página web o presencia en redes o un sistema de gestión de contactos con clientes, estoy ya transformado. Transformación digital tiene que ver con un cambio organizacional esencial, fundamental en el modelo de negocio. Tener claro cuál es mi estrategia, cómo mis procesos operativos o estos procesos claves que yo desarrollo para entregar mis productos y servicios, pues se pueden apalancar en estas tecnologías para ser más competitivos. Y no solo eso, que mis equipos de trabajo también desarrollen ese talento digital, no que tanto estamos promoviendo la cultura digital al interior de la organización. Y de hecho, para que hoy en día, ya lo decía en otro espacio, hablamos de experiencias de cliente, ¿verdad? Queremos darle la mejor experiencia a nuestros clientes y sabemos que no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, a la interna necesitamos tener claro esta estrategia, estos procesos claves, estos equipos, saber cuáles son las brechas en necesidades de desarrollo de competencias digitales en nuestras empresas, que nos permitan innovar constantemente nuestra propuesta de valor. Entonces, a partir de ello, quería por favor compartir con ustedes también sobre este programa de innovación exportadora que ha sido o está siendo una siguiente fase del programa de transformación digital que hemos empezado a desarrollar desde el 2019, justamente antes de la pandemia, fíjense ustedes, y que definitivamente en el 2020 y 2021 se aceleró y hoy por hoy tenemos ya más de 300 empresas involucradas en el tema, desarrollando proyectos de transformación o acercándose a conocer qué es en esencia la transformación y cómo puede ser una estrategia de negocio que me permita seguir siendo competitivo en el mercado. Por favor, si pasamos a la presentación. Muchas gracias. Entonces, queremos compartir, de hecho ya tenemos una primera edición que está corriendo, que está cerrando este programa de gestión de innovación. Cuando empezamos con el programa de transformación digital, pues dijimos, uno de los pilares es la cultura digital y la innovación, ¿no es cierto? Y como parte de este programa de transformación digital que les comentaba, empezamos en el 2019, empezamos a desarrollar un módulo para trabajar la innovación, pero una innovación abierta, ¿no? De hecho, seguramente ustedes han desarrollado proyectos de innovación, han tratado de solucionar algunos retos importantes con conocimiento y capacidades internas, pero hoy vivimos en una economía colaborativa, donde podemos conectar con un ecosistema de innovación, con otras personas, otro conocimiento que está en las universidades, en los proveedores, en los mismos clientes y que pueden ayudarnos a acelerar ese cierre de brechas o de principales retos o desafíos. Entonces, empezamos a promover la innovación abierta, hicimos un benchmarking de otros países como Colombia u otros países de la región, incluso de Europa, están promoviendo la innovación exportadora como un eje clave de crecimiento y desarrollo. Y empezamos a trabajar este módulo, que si bien la innovación apalancada en tecnologías digitales, pero a partir de este año dijimos, no, vamos a ir por un concepto más y promover la innovación de una manera mucho más transversal, que no solo ocurre con la aplicación de tecnologías digitales, ¿no? Adelante, por favor. Y es así entonces que surge la innovación y un poquito quizá compartir aspectos generales de qué es la innovación, ¿no? Seguramente cada quien tiene un concepto de lo que es innovación, pero un poquito, digamos, para setear un concepto, digamos, mundialmente aceptado, ¿no? Que son establecidos en el manual de Oslo, pues una innovación es un producto, proceso nuevo o mejorado. Pero hay algún punto importante, ¿no? Que es significativamente distinto a un producto o proceso que se ha desarrollado anteriormente. Y otra característica importante, que está a disposición de los usuarios, ¿no? Se habla mucho de generación de ideas, de inventos, pero de repente esos inventos, la gran diferencia es que no llegan a ser implementados, a ser puestos a disposición de los usuarios, ¿no? Por ahí, un especialista que luego nos va a acompañarnos decía, es como ustedes tienen una vela, ¿verdad? Y si la pasan a hacer un candelabro, ¿qué sería eso? ¿Innovación o mejora nada más? Sería una mejora, ¿verdad? Porque simplemente son tres velitas que ahora tienen un aparador que es el candelabro, ¿verdad? Pero si pasamos de la vela al foco, es una innovación, ¿no? Porque tiene una característica totalmente distinta y mucho más, porque se masificó y se dispuso, pues, a uso de todos, ¿verdad? Y aportó valor al usuario, al consumidor. Entonces, este es el concepto, si bien podríamos decir usado a nivel institucional, educativo, de investigación, pero pasamos entonces luego a entender que la innovación va mucho más allá también. Siguiente, por favor. Que es este concepto de Anthony Scott, que es un gurú en el tema de innovación, y que dice innovar es realizar algo nuevo y diferente que tenga impacto, ¿no? Y aquí en el tema de impacto hablamos de tres elementos importantes. Uno, el impacto económico financiero, ¿no? El impacto ambiental y el impacto social, ¿no? Y ahí nos encadena a este tema de la sostenibilidad, ¿no? Hoy por hoy en el mercado sabemos que el desarrollo de negocios sostenibles tiene mayores oportunidades o elementos diferenciadores, ¿verdad? Entonces, todo proyecto que ustedes desarrollen y que busquen poder concertar estos tres impactos, definitivamente, pues, van a ser proyectos mucho más exitosos de innovación que ustedes estén desarrollando, ¿no? Entonces, desde PromPerú, saben ustedes que también hace unos meses se lanzó esta promoción de la cultura sostenible y también tenemos un departamento de comercio sostenible que ayuda a las empresas a que sus modelos de gestión sean cada vez más sostenibles, ¿no? Cruzando estas tres variables o patitas de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental. Es una clave para mantenerse competitivos en el mercado y que, de hecho, sobre todo en el mercado exterior, es cada vez mucho más valorado, ¿no? Entonces, hemos pasado, yo decía, de la calidad en los 90 como algo que nos marcaba la diferencia, pero hoy por hoy la calidad ya es implícita, ¿verdad? Si usted produce alimentos, la inocuidad es implícita. Puede empezar a diferenciarse si trabaja en temas de reducir su huella ambiental, su huella hídrica, su huella de carbono, cómo está fortaleciendo la interacción con la comunidad donde desarrolla el negocio, etcétera, ¿no? Buscando el desarrollo en estos otros aspectos social y ambiental del negocio. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando la innovación en el ámbito exportador, este programa de innovación, porque claro, podemos hacer innovación en procesos, en productos para el mercado local, también, ¿verdad? Si usted, su empresa está posicionada en el mercado local, pero nuestro foco es la internacionalización, ¿verdad? Entonces, hablamos de una innovación exportadora que está enfocada justamente para fortalecer la capacidad de exportadoras, digamos, en tres frentes, ¿no? Uno, que nuestros productos cumplan con las certificaciones internacionales o los estándares que son requeridos en el mercado internacional, comercio justo, temas de huella de carbono, huella de agua, ¿no? Responsabilidad social, que si bien es cierto, son voluntarios, pero que si el comprador te dice, no, mira, cuentas con una certificación, no sé, de responsabilidad social o de comercio justo, si la requiere, pues se convierte en algo obligatorio, ¿verdad? Y si no la tienes, pues puedes perder esa oportunidad. Entonces, hay que estar atento a esas tendencias. Por otro lado, la adecuación de los productos a la demanda internacional. Ya decía también en otro momento que nuestros productos pueden estar funcionando muy bien en el mercado local, pero para pensar en internacionalizarnos, debemos primero entender cuáles son los requisitos de acceso al mercado que queremos ir y cuáles son las adecuaciones de oferta, no sé, presentación, envases, empaques, que debe tener nuestros productos para poder ingresar a ese mercado internacional. Y de hecho, optimización de los canales de comercialización, ¿no? Cómo reducimos, cómo hacemos cada vez más eficiente esa distribución física internacional de nuestros productos, o cómo accedemos a otros canales de comercialización, entre ellos el comercio electrónico, por ejemplo, transfronterizo, ¿no? Que es otro frente de trabajo que estamos desarrollando y que es parte también de esta transformación digital o digitalización con la cual empezó todo este tema del comercio electrónico, de cómo a través de internet podemos llegar también a nuevos segmentos, sobre todo con un consumidor cada vez más digital, ¿verdad? Entonces, para el programa el concepto de innovación exportadora es ese y tiene esos tres frentes. Quiere decir que los proyectos de innovación que promovemos deben ir enfocados a estos tres frentes de trabajo, ¿no? De cómo las empresas pueden desarrollar estos tres puntos. Adelante, por favor. Entonces, bueno, aquí un poquito una encuesta que nos decía por qué es importante, porque este programa que se basa en diferentes iniciativas, de hecho, PromPerú venía trabajando en temas de innovación, misiones tecnológicas, diferentes programas de innovación, pero ahorita hemos querido fortalecer de cara a qué? A promover la innovación, pero de una forma más sistemática, más ordenada. Que la empresa se conduzca a implementar un sistema de gestión de la innovación. Así como en algún momento la calidad empezó a desarrollarse con un tema de control de calidad y luego fue evolucionando a un sistema de gestión de calidad, ¿no? Que va desde establecer una política, establecer procesos, procedimientos, equipos de trabajo, de manera que se pueda gestionar en el día a día. Igualmente pasa con la innovación, ¿no? Definitivamente queremos que la innovación hoy por hoy sea una estrategia, sea una decisión estratégica para las empresas. Y tenemos muchas empresas que ya están postulando a fondos de innovación, ganándose estos fondos para desarrollar proyectos de mejoras de productos, de procesos, pero queremos que den el siguiente paso, que vayan a generar una estructura al interior de la organización con un comité, un equipo de trabajo, una política de calidad, que sea claramente y se respire diariamente esta gestión de una forma mucho más sistemática. Que no sea el desarrollo de proyectos de manera aleatoria, sino que estén alineados a la estrategia de negocio o a aquella visión que tiene el negocio por alcanzar. Entonces esta es una encuesta que nos decían los principales CEOs de 10 economías más grandes y cómo hablaban de la gran importancia de incluir la innovación como parte de una estrategia clave en el negocio y la importancia de tener un proceso formal, que les decía esto justamente, que la innovación no sea algo, digamos, improvisado, porque bueno, subimos de la oportunidad y hay que aprovechar ese fondo para financiar este desarrollo de producto, sino que sea un plan de innovación, que empiece siendo por un plan de innovación y que luego se transforme en un sistema de gestión. Siguiente, por favor. Y aquí un poquito, ¿no? Estamos ahí en este camino, empezamos a promover proyectos de innovación, pues queremos que las empresas vayan transitando hacia un plan de innovación, así como tienen, no sé, un plan de marketing, un plan estratégico, pues la innovación también sea una variable que esté inmersa y que sus equipos también vayan desarrollando capacidades en ese sentido, ¿no? Hasta ir a la gestión de la innovación y lo más difícil quizá, generar una cultura de innovación. Y es cuando ya la empresa pues tiene siempre una cartera de proyectos de innovación, ya despliega una metodología clara entre sus equipos para desarrollar un proyecto de innovación, ya sabe cómo conectar con el ecosistema, con otros posibles solucionadores, que pueden ser emprendedores, proveedores de tecnología para solucionar sus principales brechas o desafíos estratégicos, ¿no? Porque podemos hacer un proyecto de innovación que no necesariamente va a ayudar al objetivo del negocio. Y ahí está la clave, ¿no? De poder primero saber hacia dónde va mi negocio y cuáles proyectos de innovación son claves de desarrollar para lograr ese posicionamiento, para lograr ese incremento de ventas que quiero lograr, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el camino y de hecho hemos empleado como herramienta o estamos empleando y promoviendo la innovación abierta. Hoy vamos a tener empresas que nos van a compartir ya cómo han implementado metodologías de innovación abierta al interior y cómo han conectado y han propiciado acuerdos colaborativos con otros actores del ecosistema para solucionar y desarrollar hasta nuevos negocios, nuevos productos. Siguiente. Entonces, acerca rápidamente del programa. El programa, siguiente por favor. Como les decía, tiene objetivos de implementar estrategias, metodologías y herramientas en las pequeñas y medianas empresas exportadoras y potencial exportador para gestionar de manera sistemática la innovación exportadora en el marco de su estrategia de negocio. Esto es importantísimo. Siguiente. Beneficios. Bueno, de hecho, van a tener a disposición o ya las empresas que están siendo parte de esta primera edición tienen a cargo un especialista que brinda capacitación y asistencia personalizada. Eso es lo interesante y creo, siempre digo, que marca diferencia en los programas de PromPerú. El que hace el consultor o el especialista está constantemente desarrollando sesiones personalizadas con el equipo. ¿Para qué? Para que ese conocimiento de las capacitaciones verdaderamente se traduzca en algún cambio, en algún proyecto concreto que mueva a la organización hacia cierto objetivo. Y, bueno, otro beneficio es la generación de un portafolio de proyectos de innovación acorde a los objetivos empresariales. Siguiente. Un poco la metodología del programa, pues tenemos la capacitación grupal, que ya lo mencionaba, ¿no? La asistencia técnica, la formulación de proyectos, conexión con el entorno. De hecho, tenemos previsto para el otro año desarrollar algunas sinergias, entre ellas la cooperación también internacional. Y aprovecho también para agradecer, además de su presencia, a también el señor Víctor Sarabia, que hoy nos está acompañando y que es representante del programa SIPO, ¿no? Y con quien tenemos previsto desarrollar iniciativas de transformación digital e innovación. Pero no solamente de cara a ustedes, a las pequeñas, medianas empresas, sino también a que los equipos internos de las entidades que ayudamos en la promoción del comercio exterior, también podamos desarrollar las competencias digitales para poder seguir apoyándolos con la efectividad requerida, ¿no? Y otro punto importante, la aplicación de iniciativas, o aplicación de las empresas a iniciativas de innovación abierta. ¿De qué trata eso? No sé si han escuchado este tema del emprendimiento corporativo. De grandes empresas que hoy por hoy están mirando también el desarrollo de programas de innovación abierta, donde conectan con startups, con scale-ups, y posiblemente también pequeñas y medianas empresas que están a la vanguardia y constantemente desarrollando innovación. El año pasado tuvimos una pequeña experiencia, y este año que viene las vamos a potenciar, y fue que una empresa, Sigma Alimentos, una empresa mexicana, lanzó su programa de innovación abierta, invitando a nivel mundial, ¿no?, y planteando ciertos desafíos en temas logísticos, en temas de sostenibilidad, en temas de empaques, porque claro, una empresa grande necesita mantenerse vigente y ser competitiva, y han mirado a la innovación abierta como una forma, ¿no? Entonces la idea es que nuestras empresas, en principio, entiendan qué es la innovación abierta, desarrollen metodologías para implementar esta innovación abierta, y luego se preparen también, ¿por qué no?, a aprovechar estas oportunidades, ¿por qué? ¿Qué oportunidad es? Si yo, como startups, scale-up, una pyme competitiva, puedo insertarme en esta cadena global de producción, de comercialización de esta gran empresa, y podría significar también una oportunidad comercial a partir de participar en la aplicación a estos programas de innovación abierta, ¿no? De hecho, ProInnovate hoy por hoy está promoviendo también la innovación abierta con fondos para empresas, grandes empresas peruanas, que conecten también con startups, con emprendimientos competitivos, ¿no? Así que ahí hay una oportunidad interesantísima por explorar como otra forma de salida comercial, que pasa un poco más de las misiones, ruedas de negocio tradicionales o ferias que tenemos, ¿no? Entonces miren cómo la innovación, trabajarla, nos puede llevar a aprovechar esas oportunidades comerciales también, de insertarnos en estas cadenas de producción y comercialización global. Siguiente, por favor. Bueno, eso es un poquito de los contenidos de las capacitaciones, quizá ya en el momento que les compartimos la presentación, porque lo vamos a hacer, puedan ver el detalle para que ustedes vean los conocimientos que se transmiten en estas capacitaciones grupales. Siguiente, por favor. Tenemos un total de 12 horas que se brindan a la empresa capacitaciones grupales. Este año estamos viendo un mix, porque todo se daba 100% virtual. Ya vamos a tener algunas capacitaciones presenciales. Digamos que las claves dentro del plan de capacitación. Siguiente. Y la asistencia técnica, ¿no? Que le decía que donde cada empresa puede contar con el consultor en sesiones individuales del consultor con la empresa. ¿Esto por qué? Porque queremos que lo que reciban en la capacitación verdaderamente se aplique, ¿no? Y la oportunidad de que no solo participe una o dos personas de la empresa, sino que el consultor pueda reunirse con un equipo más grande que la empresa quiera participe en el proyecto o en el programa de innovación exportadora. Siguiente. Un poquito ya los requisitos. Bueno, creo que es básico ser una empresa formal, tener ciertos meses de experiencia, ser una empresa con potencial exportador o empresa exportadora. Pues si es potencial exportador, hay que haber obtenido por lo menos en su evaluación del test del exportador de 1.5, que es un requisito, digamos, si es que ya algunos están inmersos en nuestros programas, hay que primero, para ser beneficiario de todos los servicios que tiene PromPerú y que se enmarcan, por cierto, en la ruta exportadora, debemos pasar por este test del exportador, que nos dice cuál es nuestro potencial exportador y además nos dice cuáles son los servicios que PromPerú puede proveerle de acuerdo a su nivel de desarrollo. Porque una empresa puede ser, está posicionada en el mercado local, recién está entrando o queriendo entrar al mundo de la exportación, entonces necesita llevar cierta preparación previa. Como para aquella que ya está exportando, que lo hace esporádicamente y lo quiere hacer de manera regular. Entonces, para ellos, también tenemos otros programas que se ajustan a esa necesidad o estadio. Siguiente. Y bueno, creo que ahí ya termina, son los requisitos y espero que esta información, contarles que el otro año tenemos por tres ediciones a lanzarse el otro año, esperamos en su momento, cuando lancemos la convocatoria, puedan participar y solamente agradecerles nuevamente su presencia y que este evento sea de valor para todos ustedes. Muchas gracias. Así es, muchas gracias Katia por tus palabras y ahora continuando con la programación, vamos a dar inicio al conversatorio, para lo cual invitamos a nuestros panelistas para que puedan subir aquí al podio. En este caso, contamos con la presencia del señor Hamilton Martínez, CEO Hatches Row, lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Hamilton Martínez es especialista en transformación digital con más de 10 años de experiencia en el rubro. Ahora bien, damos también, invitamos al señor José Zárate, lo recibimos con unos fuertes aplausos. José Zárate es CEO de Stampin. José Zárate es consultor y conferencista nacional e internacional con entidades gubernamentales, enfocado sobre todo en los procesos de trazabilidad en el sector agrícola e industrial. Ahora bien, también invitamos al señor Armando Noriega, representante de la empresa EOPS. ¿Qué tal? Es representante también con mucha experiencia en el rubro. Y ahora y finalmente, invitamos a la señora Susan Tennyson, gerente de operaciones de la empresa Argentaria. Bienvenida. Y por supuesto, a nuestro moderador del día de hoy, al señor Daniel Anteparra, especialista en oportunidades digitales del PROM Perú. Pero antes de dar inicio a nuestro conversatorio, quisiera invitar al señor José Zárate para que nos pueda dar una presentación en la cual va a desarrollar el tema trazabilidad digital agrícola, por lo cual también los recibimos con fuertes aplausos. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Me ayudan con la presentación? Ahí está. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. ¿Han escuchado hablar de blockchain? ¿La tecnología? Veo muchas caras que dicen que sí. Voy a referirme a los que no lo han escuchado o solo lo han escuchado, pero vinculado a criptomonedas. En realidad, blockchain es una tecnología que funciona de una manera muy sencilla. Un conjunto de computadoras están conectadas todas entre sí, de tal manera que entre todas hacen una especie de notario. Cuando alguien guarda alguna información en una de ellas, automáticamente se copia en todas las computadoras, evitando que uno de ellos pueda eliminarla, borrarla o adulterarla. ¿Por qué esto está sonando mucho en temas de trazabilidad? Porque uno de los grandes problemas es cuando uno quiere demostrar información de trazabilidad, es que se cuestiona la veracidad de la información en ese momento, puesto que podría ser adulterada. Muchos de nosotros aprendimos de trazabilidad con el COVID. Muchos de ustedes se preguntaron ¿por qué nos mandaron a todos de cuarentena? Si solamente estaban contaminados al inicio pocas personas. Pues por una sencilla razón, no había trazabilidad certera. Y al no ver trazabilidad certera, pues ¿qué hacemos? Mandamos a todos a cuarentena. Es exactamente lo mismo que pasa con los productos. Cuando no hay una trazabilidad certera confiable, simplemente mandas a cuarentena el país, la ciudad, el continente, el producto. Es muy difícil, es muy difícil demostrar a veces el tema de la trazabilidad. Y voy a explicarles por qué y dónde viene la trazabilidad con respecto a la diferencia con la certificación digital. ¿Cómo hago el clic, por favor? ¿Cómo vemos? Acá está. Voy a comentarles de un proyecto que se llama Arrastrar. Ya se está implementando en Perú, ya estamos en varias cooperativas, estamos implementándolo en Acopabro, estamos implementándolo con un proyecto de una ONG, está incluso en Pisco, ya se implementó el año pasado con un proyecto con el BIT en trazabilidad de fibra de alpaca. Voy a contarles un poquito de qué se trata esto. Primero, muchos de ustedes dicen yo tengo certificaciones. Y hay un montón de certificaciones. Pero, ¿qué es una certificación? Es que tú le dices al certificador lo que haces y el certificador da un papel diciendo eso es lo que tú dices que haces. Perfecto. Y está muy bien que lo tengas. Perfecto. Pero, ¿qué es la trazabilidad digital? Pues demuestra que haces lo que dices. Y eso es distinto. Eso es completamente diferente. Yo puedo tener un documento que dice que hago las cosas de una manera, pero no puedo demostrarle a mi comprador que lo estoy haciendo de esta forma. Muchos de ustedes, no sé cuántos, están en el negocio de la exportación agrícola, sobre todo en productos como cacao, palma, madera y ustedes saben ahorita todo el mundo se preocupó con el tema de la deforestación. Hasta que un productor que le entrega una cooperativa haya desforestado y se demuestra y se comprueba que así fue, pues el comprador internacional en la Comunidad Europea va a ser sancionado. Y probablemente como él ya no tiene certera y quiere proteger su negocio, probablemente se proteja mandando a cuarentena la zona, la cooperativa o el país. Y ojalá no el producto. Ya lo hemos vivido con el COVID. ¿Cómo demostrar? Pues, el tema es complejo. Primero, ¿cómo qué debe demostrar? ¿Quién lo hace? ¿Cuál es la familia que lo hace? ¿Cuál es la cooperativa? Quiero saber exactamente, a veces hay preguntas que a veces parece ser respondidas por algunos importadores o por algunos exportadores o por algunas cooperativas. ¿Quién te entregó la materia prima? Pero no siempre es certero, no siempre es demostrable. ¿Cuáles son las actividades del campo? ¿Qué nutrientes le colocaste a la poda, al suelo? ¿Cuáles fueron los productos? ¿La localización? ¿Cuál es la finca? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentran? Las condiciones de transporte, las finanzas regenerativas. Hoy por hoy se ha puesto muy fuerte el tema de las finanzas regenerativas. Los que están en el negocio agrícola conocen un ejemplo de finanzas regenerativas. El comercio justo. Es decir, ayudar a que la economía genere, realmente, ayude a combatir la pobreza, que ayude a mejorar las condiciones de vida del productor agrícola. Pero ese es un tipo. Hay varias del sector privado, no solo las movidas por las ONG, hay varias del sector privado que ayudan con las finanzas regenerativas. Desarrollo sostenible, cómo vivimos en armonía con el medio ambiente. Lo que hace Trastabilidad es, lo que hace rastrar es poder contar al comprador la verdadera historia que está detrás de cada producto y de manera simple y sencilla, adecuándose a las condiciones reales de un productor agrícola. Yo siempre cuento esto como anécdota, pero yo estaba implementando el software en una cooperativa a 5.000 metros sobre el nivel del mar y le preguntaba a todos los comuneros, ¿ustedes tienen celular? Y algunos dijeron, sí, pero lo que no tenemos es luz. Muchos creían que se iba a resolver el problema con el internet, pero ¿cómo resolver el problema de la luz? Sí, hay paneles, les dio minagre a muchos de ellos, pero la pregunta es, ¿realmente su prioridad es cargar un celular? ¿Qué fue lo que hicimos? Esto es lo que se está implementando. A través de una aplicación que funciona sin internet, que la tienen los inspectores de la cooperativa de los centros de acopio, a través de unas tarjetas que le genera identidad digital, son tarjetas criptográficas blockchain, tarjetas que le permite firmar sin luz, sin internet a cada productor rural para demostrar que realmente entregó en la materia prima o demostrar qué nutrientes le está ingresando o qué capacitación ha recibido, finalmente con un software de trazabilidad de toda la producción se genera un código QR para que en cada lote de producción se pueda ver toda la historia que está detrás de cada producto. Y es todo esto, miren, quiero que vean más o menos lo que se está haciendo. Al escanear el código QR del productor va a ver la información del lote va a poder ver toda la información que quieran ustedes mostrar, que ustedes quieran certificar, que ustedes quieran demostrarle que lo están cumpliendo y no sólo decirlo, sino demostrarlo. Información comercial obviamente también es un medio para decir quiénes somos, pero sobre todo lo más importante, demostrarlo a través de evidencias digitales registradas en la blockchain. ¿Qué blockchain usamos? La del Banco Interamericano de Desarrollo, la del BID, LACCHEN. ¿Y por qué usamos LACCHEN? Porque es una blockchain que no necesita criptomonedas para funcionar. Está fomentada por el BID, más de 110 instituciones en toda Latinoamérica y el Caribe, y está muy enfocada ¿a qué? A ayudar a las poblaciones digitalmente vulnerables. ¿Se certifica? ¿Cuántos de nosotros publicamos cada vez que llevamos un curso, un seminario en el LinkedIn o en nuestras redes sociales? ¡Wow! Logré esta meta. Imagínense a un productor rural decir ¡Ey! Le puse un cobertijo a los animales. Lo valoran muchísimo. Lo valoran muchísimo porque su esfuerzo acaba de ser reconocido. Pero más aún, ese certificado está demostrando que lo está haciendo. cuando demostramos al comprador la verdadera historia que se encuentra entre cada producto pues ganamos valor. Y todos los que han hecho algún momento un ban social saben que se gana con el precio sombra. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Buenos días con todos. Es un gusto poder ver nuevamente caras de manera presencial y sobre todo a empresarios ávidos de poder obtener nuevos conocimientos de poder compartir de poder socializar. Creo que este tiempo de pandemia nos ha traído muchas lecciones nos ha traído algunas desgracias para todos nosotros pero también nos ha traído muchos aprendizajes. Y parte de ello es justamente que a través de la tecnología nosotros podemos seguir manteniendo nuestra vida empresarial nuestra vida social nuestra vida familiar podemos capacitarnos poder adquirir ciertas capacidades para poder darle sostenibilidad a los negocios que hoy en día si no se adaptan a la coyuntura o lo que exige el mercado internacional simplemente quedan fuera del radar o se convierten en una estadística más. Y quiero comenzar este conversatorio agradeciendo de antemano a cada uno de los presentes de hecho son invitados de lujo que van a poner a disposición y en vitrina la experiencia que han obtenido a través de las capacitaciones a través de acciones concretas que van realizando en los mercados y apoyados a través de algunas plataformas como por ejemplo Amazon a través del comercio electrónico transfronterizo entonces gracias de antemano por su participación creo que el conocimiento que ustedes ponen a disposición es muy valioso para todos nosotros y de hecho nos enseña a hacer las cosas bien o sobre las cosas que se hicieron mal poder aprender poder rectificarlas y hacerlas bien para poder hacer sostenible esta labor. Comienzo este conversatorio con un dato interesante que señala el Global Digital Center Business Transformation que indica que el 40% por ejemplo de empresas que al 2025 no se hayan transformado digitalmente desaparece y eso lo hemos podido vivir lo hemos podido ver luego del claustro social al cual fuimos sometidos luego del COVID-19 ¿no? 15 de marzo del 2020 salió el presidente de la república a decir que teníamos que tener un claustro dentro de nuestras casas para poder evitar o masificar el contagio ¿no? que conllevó a esto que los negocios que usualmente se desarrollaban bajo una modalidad presencial pues tuvieron que cerrar de buenas a primera esta acción comercial que generaban a partir de la venta de sus productos quedó paralizada muchas de las empresas desaparecieron otras empresas que tenían la posibilidad de comercializar sus productos a través del comercio electrónico pudieron combatir y pudieron adaptarse a esta nueva coyuntura o a esta nueva forma de poder hacer negocios pero aquellas que no lo pudieron hacer hoy en día son una estadística más ya no están más con nosotros y eso finalmente nos da un gran aprendizaje ¿no? que nosotros nos tenemos que adaptar a las distintas circunstancias que nos presenta el mercado y con ello también tomar en cuenta el tema de la transformación digital que es muy importante en las empresas no solamente apoyados en una nueva tecnología sino también a través de una cultura organizacional que tenga esa apertura para poder hacer cambios para poder romper paradigmas para poder innovar para poder realizar una gestión mucho más efectiva a través de las distintas organizaciones a las cuales representamos entonces sobre este primer punto y sobre este primer dato que he puesto sobre la mesa que el 40% de empresas que no se transforman digitalmente desaparecerán voy a dar paso a Hamilton Martínez para ponerle una primera pregunta aquellas empresas pequeñas empresas que quieren transformarse digitalmente ¿cuáles son estos primeros pasos que deben de llevar a cabo? porque algunas empresas que son pequeñas ven como muy difícil transformarse porque algunas creen que requiere un gran presupuesto o simplemente lo ven como una posibilidad muy lejana no sé si sobre tu experiencia y tu labor habitual con las empresas podrías comentarnos estos primeros pasos bueno, buenos días gracias Daniel por la pregunta básicamente hay que considerar algunos elementos un primer elemento que como pequeña empresa o PYME al momento de enfrentarse a una transformación digital lo primero que piensan es esto no es para mí esto es para la gran empresa eso como que no va por ahí ¿verdad? y les doy una una anotación con respecto a eso hoy día tenemos algo que son las plataformas digitales ¿cierto? donde usted tiene acceso como pequeña empresa a cualquier cantidad de características y utilidades y facilidades inclusive con ciertas limitantes también a servicios gratuitos para que usted pruebe primero ¿cierto? y después va escalando que es la otra posibilidad que da la tecnología de hoy ya usted no tiene que comprar ese software que costaba miles de soles para instalarlo en su computador en la empresa usted puede adquirir ¿si? un mes inclusive prueba gratuita para que analice un software para que analice una aplicación y si le conviene continuar ¿cierto? con la misma aplicación eso es parte de lo que como pequeñas empresas podemos hacer hay que entender algo también amigos y es un tema mental de actitud ¿si? y la visión y liderazgo hacen parte de la ecuación principal de este proceso ya creo que ustedes ya lo saben el 70% y un poquito más de los fracasos en transformación digital tiene que ver con la gente pero es que el tema de la cabeza o quien dirige ¿si? si no lo tiene claro vamos a perder mucha gente en ese proceso entonces la visión y liderazgo es importante no importa si eres pequeño no importa si eres grande ¿si? pero si tú mentalmente como líder no tienes claro ¿si? que eres la variable fundamental en todo este proceso no va a pasar nada alguien allá abajo entre los colaboradores de base puede tener la mejor intención del mundo de hacer transformación digital en tu empresa pero si tú como líder no la tienes clara ni siquiera sabes para qué sirve ¿si? créeme eso no va para ningún lado ¿si? ¿por qué? porque obviamente vamos a necesitar recursos ¿cierto? vamos a necesitar tiempo de la gente vamos a requerir algunos elementos de infraestructura cosas que tú eres el que tienes que aportarlo tú eres el que tienes que decidir si lo vas a colocar o no entonces es relativamente sencillo digo hay que cambiar de actitud educar a la alta dirección empezar por ahí entonces ya eso es un buen papel de verlos todos acá por lo menos los que están aquí ya la tienen clara ¿cierto? ¿verdad? hay que educar a los que están afuera que todavía de pronto no participan no quieren aprender o no o sencillamente no se dan la oportunidad por el día a día ¿no? ¿si? pero hay que hacer esa tarea por fortuna creo que Perú anda en eso ¿no? permanentemente invitando 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 a las empresas a que a que se empiecen a concientizar de eso ya hubo un primer golpe que fue la pandemia ese fue el primer golpe ¿eh? y todavía recuerdo bueno yo soy colombiano recuerdo en el 2019 estar llegando por acá y un amigo empresario que inclusive mensualmente facturando millones de dólares ¿si? negarse a tener inclusive ¿si? la posibilidad de interactuar a través de las de los canales digitales en ese momento 2019 ¿saben cuando nos cerraron ¿no? y estar llamando Hamilton ¿ahora qué hago? ¿si? ¿cómo aprendo? ¿dónde hago? ¿qué es lo que tengo que hacer? porque ahora no sé qué hacer todo lo hacía ¿si? todo lo hacía presencialmente a través de vendedores a través ¿qué no nos pase eso? ¿de acuerdo? trabajar y empezar a aprovechar todas estas oportunidades que por fortuna también lo he visto acá en el Perú y es que el tema del gobierno digital y todo lo que se viene aportando alrededor del tema cada vez es más fuerte lo siento así han crecido han crecido fuertemente de la pandemia para acá no antes antes era puro papel ¿si? estaba la ley estaban ciertas cosas pero no eran operativas hoy están siendo más operativos los temas hay programas específicos ¿si? por ahí lo mencionaba Katia Rosas precisamente desde Proinnovate ya hay recursos asociados a el tema de transformación digital donde abren las puertas a la pequeña empresa también no solo la gran empresa sirve como empresa tractora pero necesitamos ayudar a ese 98% que son pymes ¿si? y precisamente por fortuna se ha entendido así el Estado lo ha entendido así y le está dando esa oportunidad a las empresas entonces se puede participar hay convocatorias que inclusive que inclusive ni siquiera haber facturado en todo el año ni siquiera ¿cuánto tiene que facturar? más de cero soles que chiste ¿cierto? ¿ya? para poder participar con el hecho solo de que estés y quieras desarrollar algo como programa mi pyme digital ¿si? me imagino que muchos de ustedes algunos de ustedes han participado en mi pyme digital de ProInnovat ¿ya? cosas sencillas donde pueden apalancarte para que puedas desarrollar tu transformación digital entonces el llamado es a eso por fortuna hemos estado participando en alguna de las programas que ha tenido ProPerú y se encuentra de todo un poco se encuentra la actitud y se encuentra la no actitud también ¿no? ¿si? entonces hay que ayudar mucho a los de la no actitud sobre eso hay que trabajar hay que tener como dicen por ahí la misericordia suficiente para poder decir venga tranquilo yo sé que tú mentalmente estás mal pero te voy a ayudar ¿si? esa es la idea y ese acompañamiento ese acompañamiento requiere y también también se los digo de corazón no intenten no intenten inventar la rueda ¿si? porque para eso están personas que ya han pasado por el camino que han recorrido el camino ¿si? y déjense guiar déjense guiar por los que ya han pasado por ahí hay especialistas hay gente que sabe por ejemplo José me encanta lo que acabo de explicar con respecto a la transformabilidad y como era hay expertos porque la transformación digital tiene muchos temas este es un tema no más pero tenemos que mirar las personas los procesos los modelos de negocios la experiencia del cliente ¿si? todo eso tenemos que trabajarlo amigos entonces bueno aquí me podría quedar hablando toda la mañana Daniel por favor gracias Jami Tomás bien por por poner a disposición tu experiencia creo que hay dos puntos muy importantes en los cuales enfatizas ¿no? uno es el cambio de mentalidad o el tener esa apertura por parte de las empresas y los tomadores de decisiones para poder propiciar este cambio a nivel organizacional y lo otro es la capacitación fortalecer las capacidades porque no nacemos sabiendo de hecho el mundo va cambiando los conocimientos van cambiando y es importante poder actualizarse hace un momento Katia hacía una presentación muy amplia de los programas que va manejando la institución a nivel de transformación digital de innovación y como están al servicio finalmente de las empresas ¿no? porque son totalmente gratuitos y como a partir de ellos las empresas puedan apalancarse puedan tener esa apertura pueden ir proponiendo ¿no? porque el cambio como decía Hamilton no es inventar la rueda o la pólvora sino que con algunos cambios que puedan ser significativos puede dar mucho valor ¿no? ese 1% sobre el cual por ejemplo habla Robin Sharman ese 1% ese cambio mínimo que puede haber a nivel organizacional ayuda mucho porque este cambio finalmente va a ser escalable va a ir avanzando va a ir incrementando pero ¿y quién depende? finalmente de las empresas los únicos responsables finalmente del crecimiento sostenibilidad van a ser los que toman decisiones dentro de la organización de hecho van a haber temas coyunturales pero finalmente los que toman decisión tienen muchas responsabilidades sobre ello y hablando de la capacitación tenemos por ejemplo Armando Noriega que ha pasado por un par de programas en el tema de transformación digital ¿no? que es el programa Tomando Acción en Innovación y sobre eso yo quisiera preguntarle a Armando cuál ha sido su experiencia llevar estos programas cuál es el cambio que se ha generado a partir de llevar estos programas y cuáles son sus perspectivas también en lo que viene o qué iniciativas se han gestado a partir de llevar estos programas no sé si Armando nos podría comentar un poquito más sí qué tal buenos días a todos muchas gracias por la invitación bueno en realidad nuestra empresa es una empresa PYME tenemos ya 11 años en el mercado PromPerú en realidad ha sido una plataforma de expansión para nosotros en realidad tenemos ya algo de cuatro años trabajando con ellos a través de diversos programas comenzamos con Ruta Exportadora y ha sido bastante constructivo dentro de uno de los últimos programas que hemos trabajado con ellos ha sido el tema de innovación abierta justamente con Hamilton y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que hemos tenido ¿por qué? les cuento un poquito el tema de innovación abierta es bastante interesante porque es algo disruptivo para nosotros ¿por qué? porque simplemente nosotros tenemos ciertos proyectos que los hemos querido desarrollar con nuestro equipo sin embargo se ha ido quedando en el tiempo por falta de recursos por falta de tiempo por falta de muchos otros factores cuando nosotros llevamos el tema de innovación abierta con PROMPERU vimos que era bastante fácil y sencillo bueno al final lo vimos de plantear una idea y poder resolverla ¿por qué? el tema de innovación abierta básicamente es generar una pregunta solucionar un tema pero con otras empresas ¿no? el punto está en que si yo tengo que solucionar un problema le voy a dar toda la información de mi empresa a otras empresas o a otros solucionadores y ese fue el punto clave y el punto más difícil de solucionar en realidad porque la alta dirección tiene cierto celo en entregar cierta información sin embargo lo hemos superado y ahora trabajamos innovación abierta no sólo con algunas empresas que nos están ayudando a solucionar problemas sino también de una forma algo distinta a lo que aprendimos con las capacitaciones de PromPeru estamos implementando una innovación abierta pero con clientes ¿por qué? porque ellos nos conocen actualmente porque conocen el mercado que conocen nuestros nuestros procesos conocen todo acerca de nuestra empresa y saben qué productos tenemos y lo que ellos nos han permitido digamos hacer es crear nuevos productos que se les ha generado valor y lo compran ellos o sea el mercado prácticamente ya está cuando uno desarrolla innovación abierta con el cliente entonces realmente estas estas capacitaciones de PromPeru nos han llevado a poder digamos transformarnos a innovar y bueno ya en realidad el tema de transformación digital está inmerso estamos inmersos en eso es como alguien decía en el 2025 si no estás transformado digitalmente pues va a ser imposible que sigas adelante pero es realmente una de las mejores propuestas que tiene PromPeru las capacitaciones que se que se llevan acá y bueno yo realmente felicito al equipo y lo agradezco bastante gracias Armando de hecho es importante conocer de manera directa cuál es la sensación de las empresas que finalmente ponen en práctica estos programas que lo van llevando no solamente es tener esa idea sino también cómo trabajarla a través de una metodología que permita llevar a cabo y terminar en un producto que pueda ser aplicado el tema de innovación abierta como decía Armando él ya lo viene aplicando directamente con sus clientes para recoger cuál es la percepción qué nuevos productos podrían propiciar que finalmente pueda cumplir con las expectativas y satisfacer las necesidades del mercado pero además de ello también se da innovación abierta a partir de problemas o intereses que puedan tener empresas a nivel internacional y sobre la cual nosotros podemos proponer con alguna solución entonces de manera colaborativa creo que se pueden buscar soluciones que pueden cubrir esa casuística o ese problema que se presenta o se gesta dentro de las organizaciones gracias nuevamente Armando por compartir tu experiencia y dentro de esa misma línea y tomando en cuenta lo que compartía hace un ratito José respecto al blockchain estas nuevas tecnologías a veces para las pymes las vemos lejanas pero ya tenemos un claro ejemplo de cómo las empresas de la agroindustria vienen aplicándolo cómo las certificaciones hoy en día son sumamente valiosas de cara a la confianza que pueden tener los clientes al momento de adquirir tus productos no es solamente decir que lo haces sino demostrarlo cómo lo haces evidenciarlo y lo mismo sucede con distintas certificaciones no solamente es necesario decir que tu producto es orgánico sino que tiene que haber un certificado que finalmente evidencia que tu producto es orgánico no solamente es suficiente con decir que tú tienes un pago justo a los proveedores con los cuales trabajas sino que tienes que finalmente evidenciar que a través de una certificación eso se cumple y en esa línea José yo quisiera consultarte estas nuevas tecnologías como el blockchain ¿qué tan cercanas o qué tan sencillas podrían ser implementadas por una pyme? ¿en qué otras circunstancias se te ocurre a ti que podrían ser aplicadas? bueno definitivamente sí la tecnología blockchain está pensada para llegar al alcance de las personas no importa el tamaño y una de las palabras mágicas que está detrás de la blockchain es libertad ¿y eso qué significa? es que no hay intermediarios y voy a explicarles básicamente cómo es que los negocios se han ido transformando en el tiempo para entender la nueva era que se viene con esta tecnología blockchain vamos a dividir el mundo en tres pedazos es más ya le pusieron nombre y un nombre muy creativo la web 1 la web 2 y la web 3 ok vamos a hablar de la web 1 por suerte por las caras que veo acá muchos ya pasamos los 45 años entonces sin querer hemos vivido las tres etapas empecemos con la primera y veamos cómo la tecnología ha ido cambiando y ha ido transformando negocios vamos a enfocarnos época época del 87 88 89 90 primeros pininos de internet no todos lo utilizaban vamos al 98 99 2000 acceso conectividad a través de cabinas de internet en ese mundo de la web 1 antes del año 2000 la gente utilizaba la internet para promocionarse el principal modelo de negocio la publicidad por internet todos querían tener presencia en internet no importa cómo pero querías estar en internet y decirle a todo el mundo yo estoy en internet qué trajo como consecuencia que muchas empresas comenzaran a crear plataformas de publicidades globales qué trajo eso como consecuencia dentro de la transformación del negocio cómo cómo es que en esa época la tecnología transformó negocios pues comenzaron las fusiones dijeron oye mira todo el mundo ya conoce mi marca en Guatemala pero yo no tengo empresa en Guatemala o sea tengo tanta publicidad en internet me conocen muchas personas me encuentran en internet pero no tengo cómo vender o mi y qué fue fue la época de las fusiones la época donde creabas modelos de negocio basado en compras adquisiciones o representaciones de terceros dicho paso modelo que hasta ahora continúa pero era lo que en ese momento todo el mundo comenzó a tratar de transformar su negocio de venta directa a ventas indirectas o adquisiciones fusiones qué pasó en la web 2 se inventó la capacidad en el internet de poder integrarte las personas con el internet desde cosas tan simples como mandar mensajes comentarios o cosas tan complejas como cuando ingresamos a través de un portal y podemos ver cómo la información cambia ya que está conectada a una base de datos esto hizo que la tecnología cambiara los negocios y no vieran como un medio publicitario sino como un canal de atención un canal de ventas y ahí comienzan a ser así como la primera las páginas las empresas más importantes eran los que vendían publicidad por internet en esta segunda etapa en la web 2 eran los que aprendieron a crear redes y no hablo de redes sociales hablo de tener la capacidad de conectar quienes quieren con quienes tienen capacidad contra necesidad Amazon Uber Uber brinda la mayor cantidad de taxis del planeta sin tener un solo taxi Airbnb conecta necesidades de personas que quieren viajar a un lugar donde no tienen donde ir y buscan bajo precio con personas que tienen un espacio dentro de sus habitaciones que podrían arrendarlo se convierte en el sistema de alojamiento más grande del planeta sin tener un solo hotel mientras que en la primera etapa los grandes cadenas de hoteles trataban de comprar otras cadenas Uber conectó capacidad con necesidad eso es el web 2 dicho paso estamos en el boom más grande la creación de redes entre todos crear grandes capacitaciones en la primera web se hablaba de estrategias como economía escala compras conjuntas en la segunda web se habla de la capacidad de armar una capacidad descentralizada de un conjunto de personas que ofrecen capacidades contra otras personas que tienen necesidades ahora bien ¿y qué promete la web 3? ¿qué trae la web 3 ahora? ¿por qué le llamaron la web 3 y parecía que ya lo teníamos todo? pues tener la capacidad de transferir valor no solo datos lo que se viene es grandioso dicho paso los que estamos ya en la web 3 hace unos años atrás cada vez nos encontramos más asombrados de la libertad que ofrece imagínense un Uber donde ustedes ingresan y dicen lo siguiente yo quiero ser taxista imagínense un Uber donde alguien dice yo quiero ofrecerle a personas que puedan pedir un taxi no importa tu aplicación tú solo recibes una necesidad y te conecto con personas que tienen la capacidad imagínense un mundo donde el taxista no tiene que estar cambiando de Uber cambiar a no sé cómo se llaman las otras a cada una de las empresas que provee servicio para ver cuál de ellas les da una necesidad sino simplemente decir yo soy un taxista y recibo de quien quiera una carrera de taxi en esta zona y donde me encuentro cómo poder hacerlo con la web 3 cuando en la web 2 había alguien que escuchen la palabra intermedia alguien que los conectaba y ganaba por conectarlos cómo lograrlo esto en el mundo web 3 pues venimos en un mundo descentralizado un mundo gobernado por computadoras y algoritmos matemáticos un mundo que no es vulnerable y que no es hackeable un mundo abierto sin censura sin repudio ¿qué significa sin censura? todos pueden entrar ¿y qué significa sin repudio? nadie lo puede negar lo que hizo ese mundo ya existe y se está usando todos los días hay un proyecto colombiano que me quedé asombrado imagínense un robot un robot que nadie lo puede parar un robot que nadie lo puede manipular imagínenselo en este minuto capaz de que cualquier persona que no quiere usar su auto va y dice lo voy a poner disponible mi auto de tal día a tal día porque me voy a ir a viaje por lo que quiera instituciones que quieran asegurarlo dicen muéstrame un video y yo te lo aseguro automáticamente le está otorgando un seguro para que pueda ser arrendado a un tercero que viene y dice estoy buscando un auto y lo conecta pero lo conecta el robot no es una empresa no hay que pagarle dinero al intermediario este proyecto funciona está funcionando en Colombia es una locura ¿y por qué les digo todo esto? porque en el negocio de la exportación hay muchos intermediarios que no ofrecen valor dentro de la cadena productiva la blockchain trata de eliminarlos ok muchas gracias 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 José definitivamente esta explicación pone mucho en contexto todo lo que se viene en esta nueva era el tema de transformación digital y como finalmente se van a conectar los negocios a través de tecnologías como el blockchain bien dentro de esta transformación digital que también se gestó en las empresas fue la nueva forma de poder hacer negocios algunas decía al inicio solamente están acostumbradas a poder realizar negocios de manera física a través de un espacio físico sin embargo existe otra posibilidad también de poder hacer negocios y es a través del canal digital José mencionaba la importancia del internet hoy en día hoy en día el internet sirve como un medio para poder comercializar productos y es ahí donde aparece el comercio electrónico transfronterizo algunos datos interesantes para poder ponerle sal y pimienta a esta conversación por ejemplo previo al 2020 el 2019 Perú facturaba aproximadamente 4 mil millones de dólares en materia de comercio electrónico luego en el 2021 cerró en 6 mil millones en el 2020 perdón en el 2020 cerró a 6 mil millones y en el 2021 9 mil 900 millones eso es lo que mueve Perú y el crecimiento a nivel latinoamérica va entre el 30 a 50% a nivel de los países de la región teniendo como grandes países que promueven digamos el comercio electrónico países como Brasil o como Argentina que estamos a luces de facturar lo que estos países facturan en la actualidad pero para que puedan tener alguna comparación por ejemplo el último Black Friday que hubo en Estados Unidos en medio de Acción de Gracias facturó en un día 9 mil 900 millones de dólares todo lo que factura Perú en un año lo que facturó en el 2021 China el monstruo del comercio electrónico China en el día más importante donde mueve productos a través del comercio electrónico que es el 11 de noviembre el día de soltero facturó el 2021 73 mil millones de dólares entonces hoy en día podemos hablar de un mundo globalizado donde el comercio digital es una de las principales armas para poder promover productos o servicios en esa línea nosotros como institución hemos venido promoviendo capacitaciones y la conexión también de empresas con su oferta a los mercados internacionales poniendo a disposición sus productos a través de los principales marketplaces en esa línea me parecería muy interesante recurrir a a Susan que representa la empresa argentaria empresa dedicada a la manufactura y venta de productos de artículos de decoración para que nos cuente su experiencia cómo ha sido llevar a cabo poder poner en vitrina sus productos a través de un importante marketplace como ha sido Amazon que no solamente involucra poner los productos a través de este medio digital sino que también hay una acción de planificación de presupuesto y de mucho esfuerzo así que Susan te invito para que puedas compartir tu experiencia con todos nosotros gracias Daniel bueno buenos días a todos buenos días compañeros y bueno nosotros somos una empresa argentaria llevamos 25 años en el mercado local realmente trabajando como decían físicamente dos tiendas tres tiendas pero también llegó el momento de miércoles aparte de las personas que están alrededor también necesitamos que otras personas nos conozcan y lanzamos nuestra web hace bueno muchísimos años atrás y siempre veníamos en el tema de innovación que más que más como buscamos seguir creciendo seguir viendo buscando que la gente nos vea más allá el año pasado después de haber cerrado después de pandemia dos locales que teníamos dijimos bueno hay mercado que hacemos y empezamos con la búsqueda dijimos bueno vamos a Amazon Amazon es un gigante y en eso nos contactamos con Promperú Miami nos ayudaron muchísimo nos dieron un montón de datos pero era muchas veces a uno lo frena el miedo entonces empezamos dijimos listo perfecto en Estados Unidos no se venden un montón de nuestros productos vamos a enviar 100 productos pero realmente al hacer el análisis de mercado nos hicieron nos apoyaron nos ayudaron muchísimo nos dimos cuenta de que realmente no es como se deben empezar las cosas y paramos un poco frenamos y dijimos empecemos poco a poco y vamos viendo como resultan las cosas y en ese proceso de búsqueda nos encontramos con Promperú que tenía un programa que ayudaba a las empresas a ingresar a vender a Amazon y nos pareció super interesante y nos inscribimos y de verdad que la ayuda que nos han dado ellos desde el inicio ha sido fundamental y nos ha dado el empujón porque nosotros estábamos en un punto de ¿qué hacemos? y realmente fue un proceso de acompañamiento y de ponernos metas y de ir avanzando que nos ayudó muchísimo y creo que fuimos de las primeras empresas que envió productos a Estados Unidos y que ya tuvo sus primeras ventas obviamente no son muchas pero poco a poco vamos a seguir avanzando creciendo y seguir enviando productos una de las cosas que nos pareció muy interesante del producto que enviamos fue hicimos un análisis de la competencia y vimos que muchos de los productos tenían malas fotos tenían mal el empaque no, no era como que una oferta muy linda muy agradable y nosotros dijimos cambiamos eso ¿no? entonces tratamos conseguir un fotógrafo que nos tomara las piezas como se debe ver el empaque tuvimos que modificar un poco nuestro empaque original para que se adaptara a poder hacer los envíos ¿no? y creo que nos ayudó mucho ¿no? obviamente todo esto a la mano de PromPerú también el tema de las etiquetas ¿no? porque son requisitos que piden ¿no? para poder tener los productos allá en Amazon ¿no? si quieren podemos mostrar un poquito nuestro este es el storefront que logramos hacer ¿no? con algunos de nuestros productos ¿no? esto se mira o sea obviamente nuestros productos van a estar en todas las páginas de Amazon según como busquen pero hay un momento en que uno puede entrar a una página y es como una web que nosotros tenemos dentro de Amazon ¿no? ¿no? y ahí tenemos bueno estamos empezando con nueve tres productos tres variaciones y el próximo año pensamos poner o sea mínimo seis tener seis productos más con sus variaciones ¿no? y todo eso es hecho acá en Perú absolutamente todo esa es una de las partes también interesantes ¿no? y que les gusta mucho una tarjetita diciendo que es un producto peruano hecho con manos peruanas ¿no? entonces eso también a la gente le encanta no el estar en Amazon es hasta cuando uno quiera ¿no? y esta parte nosotros podemos modificarla en cualquier momento o sea podemos ir modificándola a medida que vayamos poniendo productos o dándoles diferentes caras ¿no? o sea de verdad que ayuda mucho eso es muy 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 fácil poder trabajar con ellos ¿no? y de verdad que yo sí invito a todas las empresas a que se animen y se lancen ¿no? porque de verdad que es una experiencia muy muy bonita gracias 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 Susan por por tus comentarios definitivamente una cosa es que lo cuente la institución que promueve estas actividades de capacitación y otra cosa es tener el testimonio directo por parte de las empresas ¿no? y comentar finalmente cuáles han sido los pasos para poder llevar a cabo y ser presente en una importante plataforma como lo es Amazon ¿no? hoy en día el comercio electrónico es un arma sumamente importante para aquellas empresas que quieren desarrollar una estrategia unicanal es decir tener distintos frentes para poder comercializar sus productos en los mercados internacionales ¿no? de hecho el estar en Amazon y en participar de repente en un evento de promoción comercial de manera física con un comprador y decirle que tu producto está en Amazon le da otra mirada frente al comprador porque esto implica que tu producto cumple con ciertas reglamentaciones que finalmente el proceso que ha llevado a cabo la empresa para poner productos a disposición dentro de Amazon es un proceso riguroso acá el trabajo no termina con solamente poner a disposición los productos sobre la plataforma sino que hay un trabajo de planeamiento de planificación Susan seguramente ahora le daré nuevamente el micrófono pero ha habido un trabajo arduo ¿no? que va lo mencionaba Susan hace un momento desde la toma de fotografías para eso hay un presupuesto que la empresa tiene que contemplar para poder tomar fotografías una vez que los productos están puestos a disposición dentro de la plataforma con todo el detalle posible también viene una acción de promoción que son básicamente desplegar acciones de marketing digital sobre la plataforma para que el producto pueda acercarse a los consumidores o al segmento al cual ustedes van no es una labor sencilla es una labor que tiene que ser debidamente planificada asimismo muchas de las empresas creen que las redes sociales no son importantes para esta labor las redes sociales suman mucho valor porque ustedes pueden ir generando contenidos asociados finalmente a los productos que van desarrollando ir generándole valor a la marca ir contándole la historia del producto y de la marca para que finalmente pueda tener este enganche con los posibles consumidores y finalmente la plataforma sea un medio sobre el cual el consumidor pueda transaccionar y adquirir el producto pero donde previamente ya ha sido informado entonces yo los invito a poder explorar y a poder apalancarse a través de las distintas actividades de capacitación que la institución pone a disposición de las empresas es totalmente gratuito solamente tienen que cumplir algunos requisitos que aseguren de alguna manera que ustedes van a darles sostenibilidad este conocimiento y lo van a poner en práctica pero después es totalmente gratuito es un tema de planificación de que ustedes puedan ordenarse programarse y finalmente aprovechar lo que el Estado pone a disposición para todos ustedes ya vamos a ir cerrando este conversatorio no sin antes pedirle nuevamente a Susan que comente que sugerencias podía darle alguna PyME para que su intento en estar en estas plataformas de alta relevancia como lo es Amazon no muere en el intento bueno que sugerencias daría en principio uno piensa que su producto es el mejor y lo que si nos dimos cuenta nosotros a la hora de pensar en enviar 100 productos fue cuál es la necesidad que existe qué es lo que más buscan entonces empezamos a analizar producto por producto los que queríamos enviar y nos dimos cuenta de que en la categoría que entramos había deficiencias como les dije hace un rato de empaque de fotos de mostrar el producto cómo se puede ver en diferentes ambientes o para qué ocasiones se pueden usar entonces eso la búsqueda del producto yo sé que muchas veces uno o sea nosotros también producimos muchos productos pero hemos tenido que hacer adaptar ciertas cosas para poder entrar no todos los productos son yo digo yo me enamoro de mi producto pienso que es el mejor pero no qué es lo que quiere la gente y hay que buscar qué es lo que quieren y es una tarea fácil cuando uno produce es fácil como dice la parte de la innovación también buscar qué es lo que se necesita y es planear y lo otro es paso a paso uno no tiene por qué pensar uy voy a exportar mil, dos mil, tres mil dólares en el año no se puede empezar por pequeños montos e ir avanzando e ir creciendo y obviamente la planificación y si uno tiene el apoyo de alguien que está con uno dándole la mano para poder avanzar es lo mejor que se puede tener entonces de verdad que eso sí yo agradezco mucho a Promperú es más nosotros hemos hecho también pymes al mundo hemos estado en varios programas con ellos que nos han también abierto los ojos y han dicho si varias empresas pueden por qué no nosotros y es un claro ejemplo de que se puede estar en Amazon y que podemos exportar y ser una vitrina más para el mundo gracias por tus recomendaciones por tus comentarios creo que esto ayuda mucho a aquellas empresas que tienen esta iniciativa y que seguramente como parte de su planificación el próximo año va a ser prospectar el canal de comercio electrónico de cara a captar nuevos clientes a nivel internacional bien vamos ya cerrando este conversatorio no sin antes agradecer nuevamente a cada uno de los panelistas que el día de hoy nos han acompañado y quiero darle espacio a cada uno para que pueda dar sus palabras finales alguna reflexión o alguna recomendación a los que el día de hoy nos han acompañado de manera presencial y a los que nos siguen también de manera virtual a través de sus computadores ya listo antes de dar cierre vamos a poner en vitrina esta pregunta a ver José si podría comentar hay un problema yo manejo la parte técnica no la parte comercial pero mi gerente está ahí sentado seguro que un ratito se va a buscar yo no veo la parte comercial pero no es caro los proyectos porque la blockchain del BIT es gratuita y casi siempre estos proyectos son financiados por ONGs o instituciones e incluso por los mismos compradores internacionales rara vez lo pagan el productor listo gracias bien voy a dar paso entonces a Halmington para que nos deje sus últimas reflexiones y ya cerrar este conversatorio ok bueno una última reflexión respecto a la transformación digital amigos tiene que ver con una frase que siempre comento cuando estoy con los empresarios y es la siguiente digitalizar no es transformación digital digital digitalizar no es transformación digital me hago entender usted el comprar un software ya no lo hace transformado no es que está haciendo transformación digital de su empresa comprar el mejor computador mejor laptop no está haciendo transformación digital para hacer transformación digital entran dos variables importantes una transformación organizacional y dos la tecnología y no es una suma es un producto un porro cuando no existe alguna de las dos sencillamente la transformación digital es cero si no existe transformación organizacional no hay transformación digital y si no hay tecnología no hay transformación digital entonces como último mensaje quería comentarles eso gracias gracias Hamilton José adelante ¿qué tal? continuando la frase que me la ganaste le iba a decir exactamente igual automatizar tampoco es transformarse automatizar es hacer a través de usos tecnológicos un proceso que lo harías manual de manera más rápida pero no eso no transforma justamente complementando un poquito es que cuando uno hace una transformación digital se nota en las estrategias se nota en el equipo humano entonces mi recomendación va en traten de ver en algún minuto armar equipos para ver qué es lo que pueden mejorar cómo se puede integrar cómo se pueden acercar al mundo cada vez mejor ok gracias José si adelante a ver creo que la persona que mejor lo explicaría sería él creo ok mira cuando estamos trabajando la transformación digital lo primero que debemos hacer es identificar un modelo de transformación digital que aplique a tu organización cierto o sea hay diferentes modelos de transformación digital y ese modelo de transformación digital debe al menos tener o trabajar estos componentes que te voy a mencionar debe trabajar la visión y liderazgo de tu empresa primer punto segundo punto debe trabajar el modelo de negocio que estás en ese momento actuando con tu empresa al interior o al exterior también el impacto que puede tener ese modelo de negocio debe trabajar las personas de tu organización capacitar encontrar el mejor talento digital potenciar aumentar todas las competencias posibles de tu equipo debe trabajar los procesos ya lo que decías parte de la automatización es solo una variable entonces debe trabajar los procesos también y una de las cosas claves que tiene la transformación digital trabajar la experiencia del cliente entonces cuando tú tienes todas esas todas esas variables todas esas fichas colocadas dentro de un modelo y trabajando cada uno de ellos en forma coherente ahí estás trabajando transformación digital obviamente en cada uno de ellos como te digo además de habilidades blandas hay que tener en cuenta las habilidades duras y la tecnología asociada a todo eso pero es eso pero bueno no te haya enredado un poco más pero es más o menos por ahí la cosa muy bien gracias Hamilton gracias también por la consulta a veces las empresas van desarrollando estos cambios pero sobre algunas variables y no sobre el proceso integral así que es importante lo que comparte Hamilton con nosotros Armando tus reflexiones finales ok este bueno de mi parte básicamente agradecer a PromPerú pero les quería decir de que el camino que uno avanza de a pocos como empresario acá en Perú no es fácil pero tenemos estos apoyos PromPerú realmente como les decía ha sido para nosotros un buen apoyo pero también tenemos que ponernos poner parte de nosotros digamos como empresa tenemos que ser responsables con esto no por el hecho de que en muchos casos sea una asesoría gratuita o lo que fuese va a ser algo digamos que va a pasar tenemos que ser responsables con toda la información que nos dan tenemos que ser responsables con todo este tema de transformación digital innovación abierta y llevarlo realmente a la empresa desde la alta dirección hasta las personas que nos apoyan en cualquier digamos actividad dentro de la empresa pero si incido en que si ustedes toman estas capacitaciones que sean realmente porque ustedes lo quieren hacer y que la alta dirección sobre todo esté lo más comprometida posible porque como empresarios a veces tenemos que ver el día a día y finalmente de eso vivimos pero tenemos que ver un poquito más a largo plazo y estas capacitaciones de PromPerú nos ayudan a ver un poco más a largo plazo nos abren un poco las puertas nos ayudan a ver el mundo como exportadores poco a poco ustedes van a ir afuera y se van a dar cuenta de que estas cosas pasan todos los días en el mundo y nosotros tenemos que aprovechar lo que se nos está dando de alguna forma entonces avancemos simplemente hay que ser positivos pero bajo un esquema de responsabilidad con estos programas gracias gracias Armando valioso lo que mencionas porque a veces creen las empresas que tomando los cursos van a poder de repente lograr la transformación de buenas a primeras no hay un compromiso de por medio hay un trabajo conjunto y eso tiene que ser muy bien entendido no sirve de nada si tú llevas la capacitación a media porque nos ha pasado que ahora como los módulos o programas son virtuales se conectan muchos a la par pero están haciendo otras actividades entonces probablemente del 100% de conocimiento que se dé dentro de las sesiones un 10% o casi nada nada vayas a comprender porque nuestra cabeza está en otras actividades entonces esto requiere de mucha planificación pero también compromiso y que ustedes también puedan poner su granito de arena para finalmente lograr el objetivo que ustedes tienen porque finalmente quien va a ser retribuido con toda esta labor de capacitación y finalmente poner en práctica lo aprendido van a ser ustedes porque van a lograr que sus negocios puedan ser competitivos puedan ser sostenibles en el tiempo y eso es lo que nosotros buscamos que ustedes puedan adaptarse a las nuevas tendencias a las nuevas formas de hacer negocio al nuevo comportamiento del mercado y que puedan tener las herramientas claras y certeras para poder defenderse ante estas coyunturas o estos nuevos cambios ya para ir cerrando voy a dar paso a Susan y con eso terminamos el conversatorio adelante Susan gracias bueno una de las cosas que yo pienso es lo primero que uno tiene que hacer es vencer el miedo nos da miedo el emprender nos da el miedo dar el primer paso pero cuando uno uno no se da cuenta de la infinidad de cosas que pueden estar al otro lado nosotros empezamos con Amazon y no es solo ya vimos nos costó trabajo lo estudiamos tuvimos el acompañamiento pero aparte ya vimos que hay otras posibilidades hay otros marketplaces a los cuales podemos entrar y bueno ya estamos trabajando en eso y ya lo dije el próximo año mínimo vamos a estar en dos más aparte de los otros productos que vamos a enviar que ya tenemos planeado entonces es vencer el miedo súper súper importante y lo otro es si tienen consultas si tienen dudas busquen a personas que saben quienes lo puedan ayudar quizás son cosas muy sencillas muy básicas que son fáciles de resolver y que son la piedrita que tenemos en el camino para avanzar entonces déjense guiar y como dice Armando y como dice Armando también es parte nuestra el poder avanzar y lograr lo que queremos entonces muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que tengan todos muchos éxitos Gracias Susan gracias a cada uno de nuestros panelistas que el día de hoy nos ha acompañado en este evento de clausura del miércoles portador creo que la información que ha puesto a disposición ha sido muy rica la experiencia directamente de ellos puesta a disposición nos ayuda también a reflexionar y a decir que no solamente el querer sirve sino también el hacer así que salgamos de esta capacitación de este conversatorio con esa idea de planificar y que lo que queremos finalmente lo podamos cumplir a través de los objetivos que nos podamos proponer para el 2023 nuevamente gracias por su participación no se vayan porque esto no termina acá nos encontramos en breves minutos para una dinámica justamente innovación colaborativa antes de dar cierre a esta primera parte voy a dar pase a Claudia para que pueda dar algunas palabras finales gracias nuevamente agradecemos a nuestros panelistas por compartir sus experiencias y reflexiones y ahora los invitamos para una foto oficial a la cual les agradecemos a que puedan ponerse de pie perfecto muchas gracias agradecemos a todos nuestros asistentes virtuales que se conectaron a la transmisión en vivo y nos vemos a volver a reencontrar nuevamente con una nueva programación 2023 siempre con el pueblo gobierno del Perú